Gaby desaparece un 13 de junio del 2011. Desde ese momento nunca supimos nada de ella, jamás, jamás. Se pone la denuncia en el Ministerio Público al día siguiente, el día 14. Me toman la denuncia pero me dicen que no van a proceder. Van a esperar 72 horas para dar tiempo a que la niña regresara a casa. Conforme van pasando los días me inquieta, me inquieta muchísimo. Y entonces decidimos empezar a hacer una manifestación en el centro para hacer visible el caso de Gaby. Ahí se me invita a una marcha que iba a haber al día siguiente por los desaparecidos en Jalapa. Que en aquel entonces, no recuerdo, creo que eran más de 30, algo así. Y pues al día siguiente, a los dos días, empieza a manejar las notas en Jalapa de que Gaby había desaparecido por una supuesta violencia intrafamiliar. Hoy sé que si es una línea de investigación no se debió dar a conocer. La misma autoridad empieza a desestimar el caso y no se llevan a cabo los protocolos que deben de llevarse para la búsqueda en el caso de menores. A nivel federal no se le dio aviso, no hicieron absolutamente nada. Y de ahí pasan el caso a una agencia especializada en delitos contra la familia. Ahí me doy cuenta que apenas están haciendo otra investigación porque los demás no investigaron. Y que ya pasó un mes y que lo que estás haciendo lo haces tú. Yo sí siento que en el caso de Gaby hubo discriminación, por supuesto que sí. Porque ella es mujer. Porque ella de alguna manera sí se le juzgó mucho este derecho a la integridad. Gaby pues nunca la tuvo. O sea, una mujer que pierde la vida no es importante. Pasa en ese tiempo la caravana por la paz con justicia y dignidad aquí en Jalapa. Yo tuve la oportunidad de hablar con lo de mi hija y Gaby a los siguientes cinco días aparece. Aparece sin vida en una reserva que se llama Molinos de San Roque. Y pues sí, aquí el sistema falló. Falló porque te digo todas estas garantías que supuestamente debió haber tenido no las tuvo. El principal, que es el derecho a la vida, pues no. El acceso a la justicia, menos. Porque hasta ahorita estamos esperando justicia para Gaby. Ya pasaron dos años y a mí la autoridad no me puede decir todavía, estamos en esto, tenemos estos supuestos sospechosos. No tienen absolutamente nada. Yo no voy a parar. O sea, vamos a estar constantemente recordándole a la autoridad que tiene cuentas pendientes con Gaby. O sea, ellos no van a olvidar el caso de Gaby porque no vamos a dejar que se olvide. Y uno de los lemas es ese, si hay olvido no hay justicia. Música 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 Gracias por ver el video.